Uno de los objetivos de la última versión de Logic Studio es cazar a los aficionados a la guitarra. Y en este Pro Studio Series hoy está representada una empresa mítica en el mundo de la música que es Gibson. Y que todos lo conoceréis seguramente por sus guitarras eléctricas, por la Gibson Les Paul. Pues hoy estamos aquí con Manu que tiene una Gibson Les Paul muy especial. ¿Qué hace esta guitarra? Buenas tardes. Pues aparte de funcionar como una Les Paul normal y corriente. Con todo lo que eso significa. Con todo lo que significa una Les Paul tiene muchas más posibilidades como un sistema electrónico que viene aquí en la circuitería. Que te ofrece la posibilidad mediante leds y posiciones de por ejemplo, que se afina sola por ejemplo. Elegir las afinaciones que tú quieras. Lo que facilita por ejemplo que tienes en un concierto una canción con otro tono y no tienes otra guitarra de reemplazo. Pues activas el led, rasgas un par de veces las cuerdas y afina la afinación que tú has elegido. Es una de las posibilidades. Luego ofrece también opciones de sonidos como si tuvieras 15 guitarras diferentes en una. Y también la puedes enchufar a un ordenador mediante un modem por un interface. Ella funcionaría como una guitarra MIDI. Esta es la segunda generación de la Gibson Robot, como si dijéramos. Exactamente, la segunda generación de la Gibson Robot. Que la Robot solo, entre comillas, permitía afinarse sola. Esta parte de afinarse sola ofrece un montón más de posibilidades. Y por último, ¿no es la más cara de la Gibson y mucho menos? No, no es la más cara. Es bastante asequible. Cuesta un poco lo que valdría una custom en una tienda, unos 1800 euros por ahí. Y no, no es la más cara. La más cara son las de coleccionistas, que suelen ser las más antiguas. Es una Gibson de Kaoba y Arce. Sí, sí, sí. Es una Gibson normal y corriente, como todas las que salen de la fábrica de Gibson. De última generación, porque tiene un montón más de posibilidades, sobre todo de sonido. Y aparte de eso, pues funciona como una Gibson normal. Esto sin activar funciona como el volumen del tono. Y ya está, se enchufa un ampli de guitarra y a tocar. ¿Esta guitarra la llegó a ver Les Paul? No, desgraciadamente no. Murió antes de verla. Pero bueno, el diseño del cuerpo, el modelo, es el suyo. Es fiel a su diseño. Bueno, pues ya veis. Gibson uniendo la modernidad y lo que es ya todo un clásico, que es la Gibson Les Paul. ¡Gracias! ¡Gracias!